Wester can you please turn that volume down Atrapado en este saco de carne Hasta que me huelen las tapas de losa Eso me atropella un trailer Sigo en destacarse Mi alma no tiene posibilidad de escaparse Pero mientras puedo expresarme Sacarme los huevos Pa' ver quién los tiene más grandes Quién tiene más fría la sangre Una barra que escupo te ejecuto en un instante Si tienes algún problema vale vamos a matarnos Pero no te vayas de la lengua y luego me des la mano Lo veo claro Prefiero un hermano que me llame hijo puto Ni hijo puta que me llame hermano Es mi rollo loco Yo no soy bueno ser bueno me sabe a poco Quiero dinero y quiero fama lo quiero todo Pero mientras robo una base y la destrozo Me cierro un invierno y salgo a los niggles on Ya pasó el tiempo me dije hermano olvídalo Estate atento ya sabes lo que quieres míralo Y aquí me encuentro sin darle tregua ni adiós Para recordarme el pasado no me hice un tatuaje de mierda Me escribí una canción Y es que soy todos iguales aunque digáis que no He pagado por aprender o por subir el contador Se piensan que son Astey y están en Bordaland Pero solo se drogan y están en Bordaland No me moló, ahora que está de moda doy por saco a todos Paso por vuestras calles, por vuestros bares Cada día sois más iguales Y lo que más me molesta no es que no encajes Son vuestros modales La poca educación que tenéis Es el poco respeto que obtengo Me piden droga, me ven pinta de camello Tanto que jugáis ni siquiera en eso soy dentro No, 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 no No, no, no No, no